Más grande, más seguro y más avanzado. Si necesita un vehículo que se adapte a sus necesidades siempre cambiantes, necesita la versatilidad del totalmente nuevo Hyundai Tucson 2016. Cuando se trata de proteger a usted y a su familia en la carretera, la seguridad ofrecida por el Tucson no puede ser igualada. Con una cámara de vista trasera estándar y las características de seguridad avanzadas disponibles, como el frenado automático de emergencia con detección peatonal, detección de puntos ciegos y advertencia de salida de carril, usted está protegido por todos lados. Con el Tucson, la vida es más conveniente. Tecnología de última generación como puerta levadiza inteligente manos libres, tecnología Blue Link y sistema de audio y navegación con pantalla táctil color de 5 pulgadas hacen su manejo más fácil que nunca. Tucson le ofrece la versatilidad de un crossover compacto, pero lo que realmente lo distingue son las características interiores de primera calidad, que no encontrarás en ningún otro lugar como asientos delanteros ventilados y asientos traseros con calefacción disponible. Con todo esto y más, no es de extrañarse que el Tucson 2015 tiene el puesto más alto en calidad inicial de J.D. Power entre SUVs pequeños. Descubre dónde lujo, seguridad y tecnología se encuentran. Experimenta el nuevo Hyundai Tucson 2016. Visita Quiero Hyundai of Sarasota hoy mismo. Visita aquí, Senhoras and dissuیری, activa las Shady Scandinavijas. Aperto a la mía. o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'. Aperto a la mía. nossos parís. Quiero darto a ser cambiastecolos.